En esta pequeña isla, conocida como Robinson Crusoe, ocurrió uno de los episodios navales más insólitos de la historia de Chile. Se trata nada menos que del combate naval entre el Dresden, destructor alemán, y la flota inglesa del Pacífico Sur. A principios de junio de 1840, llega al puerto de Valparaíso, La Oriental. Cargada de misteriosos objetos. Muchas veces todo cambia por un naufragio, por un accidente. Me pasó a mí con mi padre. Men wanted for hazardous journey. Low wages, bitter cold. Long hours of complete darkness. Safe return, doubtful. Honor and recognition in event of success. Al sur, de estas gélidas y peligrosas aguas del mar de Drake, sucede un episodio de supervivencia y coraje que se convertirá en una leyenda antártica. Algo se sabe sobre el combate naval de Iquique y la gloriosa corbeta Generalda. Un poco más sobre su capitán. De lo que se conoce muy poco es de aquellos que acompañándolo en este combate sobrevivieron para contarlo. El bisnieto del almirante Vicente Seger Recasens, él tomó la decisión a los 12 años de entrar a la Armada. Muchas veces creemos nosotros que naufragamos por la vía y él es el símbolo para poder salir adelante de las dificultades. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.